Los hechos en materia de investigación ocurrieron el 10 de junio de 2021 en el barrio Comuneros 2, sector de la colonia nariñense, cuando el cuerpo de una menor de edad fue encontrado en medio de un matorral con signos de aversidad asfixiada y señales de instrumentalización sexual. La dirección seccional de Cali le informa a la ciudadanía sobre la captura, formulación de imputación e imposición de medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra del presunto autor responsable de un feminicidio atroz ocurrido aquí, en esta ciudad capital del Valle del Cauca, el pasado 10 de junio de 2021. Recordemos cómo una menor de tan solo 9 años de edad habría sido presuntamente instrumentalizada sexualmente y posteriormente asfixiada. Estos hechos ocurrieron en inmediaciones del barrio Comuneros 2, ubicado en la comuna 13 de esta ciudad capital del Valle del Cauca. Esta captura se logra gracias a que esta persona fue deportada de la República de Ecuador, entregada a las autoridades colombianas, y la captura se materializa por la Policía Nacional. Importante señalar que durante esta investigación se contó con el apoyo del Grupo de Género de la Delegada para la Seguridad Territorial. La Fiscalía General de la Nación le sigue hablando a la ciudadanía con resultados efectivos en contra de la violencia perpetrada contra nuestros menores de edad.